Vamos a enlazarnos un poquito con Raúl. Vamos a irte al enlace con el amigo Raúl. Raúl, ¿y ahorita dónde está? No, ya ahí viene. Ya está. Ya estamos agregando a Raúl Ocelor. Muy buenos días, buenas tardes. Saludos, amigo Jorge Pablo. El Enquín, DIN RCP. A ver, estamos viendo... Ya se va a enlazar. Mi buen amigo Raúl, ¿cómo estás? Pues aquí estamos, amigo. Mira, aquí en el campo deportivo La Joya, Chintitacoa, Michoacán. Estamos aquí haciendo algo de ejercicio con mi amigo el coreano. Mira. Un saludo a todos nuestros amigos, a los seguidores. El motivo de este video, amigo y hermano, es para comentarte la unidad nacional de activistas que vamos a llevar a cabo el próximo viernes. Viernes. De mañana en ocho. Viernes dieciocho de agosto. ¿En dónde es Raíz? En el Zócalo capitalina de la Ciudad de México. Los puntos a tratar, aquí los tenemos. Te voy a pasar al buen amigo Jorge y después la raíz. Claro que sí, amigo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, compañero Raúl? Estamos de aquí desde la Ciudad de México con los compañeros saludándote, saludando a todos y comentándoles que la reunión va a ser el viernes dieciocho de agosto. Reunión nacional de activistas, dos de la tarde, Zócalo de la Ciudad de México, con temas a tratar como organización de los colectivos enfocados hacia una sola lucha, respetando la autonomía de las distintas organizaciones. Crear en el grupo una acción global previo al análisis y a la deliberación de todos los colectivos donde todas las organizaciones hermanas participen e impulsen dicha acción que será de preferencia a favor del pueblo. Comentábamos hace rato no a la verificación, no al pase turístico en el estado de Puebla y no a todas las injusticias que surjan en nuestro pueblo. Todos los activistas vamos y vamos a defender las libertades que nos otorga la Constitución y otras tantas más que tenemos que arrancar en la lucha social. Así es, algo que quieras agregar. Traemos otros puntos, pero nos gustaría que tú comentaras algo. Bueno, amigo Raúl. Sí, amigo, pues primero felicitarlos por esta convocatoria que se está efectuando para el próximo viernes. Entonces, primeramente Dios, por ahí nos vamos a saludar porque son temas de alta importancia, son temas que a todos aquellos que son activistas o que se consideran activistas, que finalmente son personas o somos personas que queremos un cambio plasmado, por supuesto, en la justicia y en el bienestar social de todos. Pues tenemos que darnos la mano, amigo, tenemos que darnos la mano porque no podemos tener una lucha aislada, no podemos estar solos, de pronto desde los estados y desde los diferentes municipios del país. Tenemos que buscar una solidez, una objetividad, para que se caminan hacia un mismo lado, de manera conjunta. Y por supuesto, los temas que tienen como agenda, pues me parece un aspecto, por ahí yo también, Lamentablemente, en las autopistas, pues están jugando algunos particulares, resultado de concesiones que ya vencieron, concesiones que ya se tendrían que quitar para proporcionárselas a otros particulares, o en el peor de los escenarios, amigo, que el gobierno pueda recuperar lo que, pues por derecho es de los mexicanos. Entonces, hay mucho por hacer, hay playas privadas, se están privatizando los mares, se están privatizando algunas montañas, algunos montes que deberían de ser de México y de los mexicanos. Todos esos temas los podemos poner en la agenda también, por ahí te los voy a hacer llegar a través de WhatsApp, para efecto de que estemos abordando todos los temas, amigo, pero lo más importante y lo que debe de convocar principalmente a esta Asamblea Nacional, pues es el poder brindarnos protección como activistas, porque están encarcelando a los activistas, los están desapareciendo, los están matando, a raíz de que estamos solos, a raíz de que cada quien jala por su propio lado, amigo, y el gobierno no ve esa solidez. Entonces, tenemos que unirnos para efecto de darnos la mano, primero como activistas, cuidarnos la espalda, cuidarnos nuestra integridad unos con otros, y en base a ello, pues poder concretar los planes que estamos abordando, amigo. Por ahí cuenten con nuestra presencia, primeramente Dios el próximo viernes, estamos a la orden, amigo, estamos para sumar, nada más díganos cómo les ayudamos, cómo les apoyamos para no llegar con las manos vacías, y en ese aspecto por ahí nos saludamos el viernes, primero Dios. Claro que sí, pues mira, lo que puedas traer, hermano, lo que puedas traer, un pollito, acá vamos a hacer ahora sí que la cooperación para comprar unos refrescos, un pollito, convivir, platicar y llegar a acuerdos. Que bien lo mencionas, muy bien lo mencionas, no tratamos de intervenir en la autonomía de los grupos, cada grupo es muy autónomo, cada grupo se maneja de la forma que se quiera manejar, no tenemos ningún tema, ni nos queremos involucrar en ese sentido, respetamos la lucha de cada movimiento, de cada organización, pero sí queremos a la hora de tenernos que sumar y consolidar y empujar, como dice el compañero Jorge, cuando haya una injusticia, ahí sumarnos todos y hacerlo viral, que la gente vea que estamos todos los activistas en contra de la injusticia a nivel nacional, y no como tú lo mencionas, aisladamente, sino que vean que el gobierno estamos unidos como activistas de norte a sur, de este a oeste, en todo el país. Coméntanos un punto, Ray, por favor. Hay otro punto importante dentro de la agenda, obviamente todo esto va a ir modificando, dependiendo de los acuerdos que vayamos tomando. Está muy cierto el tema, no estoy viendo el video, he dicho el Zoom. Las reuniones se dan en distintos puntos de la ciudad, del país, donde los activistas se pronuncien para salir a las comunidades, a los estados, municipios, y poder crear los mismos puntos de encuentro, al mismo tiempo conocer y fortalecer los movimientos de los distintos colectivos del país. Hola. Es el compañero, también vino con el doctor Raúl. Bien, los saludos a todos, hermanos. También te queremos presentar a un gran compañero que nos apoya, él es un empresario, es el amigo Martín. La verdad, queremos hacerlo muy público esto, quisiéramos más empresarios como él, como los que tú cuentas. Él es el gran amigo Martín, hermano. Este es un empresario. Cuando vengan aquí a la villa, cuando vengan a la basílica, vengan a probar su comida muy rica. Higiene, servicio y calidad. Hermano Martín, él nos ha invitado mucho. Aquí nos ha invitado a comer. La verdad, le damos mucho las gracias a nuestro amigo Martín. Muy bien, amigo, mira, desde acá le brindamos unos aplausos. Es una gran persona, porque una vez venimos a apoyar aquí a unos, a unos ciudadanos, ¿verdad? Lo tenían unos policías aquí en la villa, porque aquí los paraban mucho, hay mucha gente que viene a la villa, placa foránea de algún estado, y lo paran, y lo paran, y lo paran, pero logramos quitar los policías que estaban ahí, ya habían hecho base en la esquina, queremos decirlo también públicamente, que habían hecho base en la esquina, y se fueron directito de puntitas a la tiznada. Pero aquí les preguntamos al amigo Martín de la Villa, tiene su negocio, ¿qué ha venido? Para que cuando vengan alguna gente que nos vea los seguidores, ¿qué ha venido es esta? Calle Cuauhtémoc, número 8. Calle Cuauhtémoc, número 8, con el buen amigo Martín. Es un, también un gran defensor que nos ha apoyado, y que apoya al movimiento, y lo agradecemos públicamente, a nivel nacional, muchas gracias hermano, por todo ese cariño, y el apoyo que nos has dado. Gracias Martín. Pues hermanos, los esperamos este viernes, viernes 18, de agosto, a las, dos de la tarde. Un poquito, no se me escucha. Un saludo a ti, a todo tu equipo amigo. activa la invitación también a través de nuestra plataforma. Vamos a estar pendientes amigo, y por ahí nos saludamos. Un abrazo, cuídense mucho. Saludos. 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 Saludos.